Me dan ganas de reír, el capricho en las mujeres, no lloran a uno vivo, lloran cuando uno se muere. Hombre, déjala llorando. Hombre, déjala que llore. Ay, mamá, déjala llorando. Hombre, déjala que llore. Ay, mamita, déjala que llore. Hombre, déjala llorando. Más vale creerla a un pez que vive bajo del agua, que creer en mujer nueva que no cumple su palabra. Hombre, déjala llorando. Hombre, déjala que llore. Ay, mamá, déjala llorando. Hombre, déjala que llore. Ay, mamita, déjala que llore. Hombre, déjala llorando. Hombre, déjala llorando. Hombre, déjala llorando. Hombre, déjala que llore. Ay, tambo, déjala que llore. Hombre, déjala llorando. Cada vez que yo me acuerdo que me tengo que morir Levanto las manos al cielo, Dios mío, para que nací Hombre, déjenla llorando Hombre, déjala que llore Ay, tambor, déjenlo llorando Hombre, déjala que llore Llamadora, déjenme llorando Hombre, déjala que llore Hombre, déjala llorando Hombre, déjala que llore Toca, toca, tamborero Sale duro ese tambor Cantando la poderosa, mira que ella te llamó Hombre, déjenla llorando Hombre, déjala que llore Hombre, déjala que llore Hombre, déjala llorando Mi sedu, déjenme llorando Hombre, déjala que llore Ay, mi río, déjeme llorando Hombre, déjala que llore Ay, mamá, déjenla llorando Hombre, déjala que llore Hombre, déjala llorando Hombre, déjenla llorando Hombre, déjala llorando